¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de Carla Reborns 1 ¡Yay! Luego intro Mentiris Hoy estamos en el cuarto de mi infancia una vez más Y sí, yo sé que es un desastre Pero a quién realmente le importa eso Lo que importa aquí es que hoy vamos a estar lavando todos los juguetes de mi infancia Y nos vamos a poner un gran trabajo Y por la parte que estoy más emocionada es por lavar las Barbies y ponerles ropa Porque la mayoría de ellas está desnuda y no, ¡qué feo! La última vez que yo vine a Guatemala claramente probé a lavar bastante de ellas Como por ejemplo todas estas que están así limpiecitas y con el pelo pues desenredado Yo las lavé Pero como claramente ven no alcancé a lavarlas todas porque eran demasiadas También de que tienen mucha ropa y tampoco alcancé a lavar la mayoría de ellas Vean, toda está súper sucia Súper guacala Y también quise pues lavar eso en este video Lavar mis juguetes para que estén buenos y en buenas condiciones cuando yo tenga mis hijos Y se los pueda heredar Por acá también tengo cositas No sé ni qué exactamente tengo acá Tengo miedo a sacar porque es que esto no está bien anivela ¡No! ¿Qué es esto? ¡Miren mis muñecas! También tengo estas muñecas, no me acordaba ¡Miren qué bonita! Este muñeco lo usaba bastante Bueno, también hay que lavar este Este sí lo lavé el año pasado y todo, todos estos están limpios Ay, como, pero como que ya se ensuciaron otra vez, ¿no? ¡Uy! Acá, ¿qué es lo que tengo? Juguetes igual Ajá Bueno, manos a la obra Bueno, me vine para la pila de afuera y aquí es donde voy a lavar todos estos juguetes Y aquí traemos la primer picopada Tengo estas tres muñecas que son nada más la mitad de cabeza Es como adorno Las voy a lavar también, están bastante mal del cabello Y siento que están bastante bonitas como para dejarlas dañar ¿Qué le pasó a esta? Esta no estaba así Era una Brax ¡Wow! Y el otro pedazo ¡Ah! Aquí está, miren ¡Ay! Se quebró, pobrecita Y era una hermosa Brax ¡Qué linda! ¡Miren! ¡Oh! Y perfecto Aquí está todo lo que vamos a lavar Son mis juguetes principales Obviamente hay más Estos trastecitos casi están todos Son los principales obviamente Claramente sé que ustedes tienen la duda Y el resto de mis juguetes pues ya están lavados Los lavé y las peiné el año pasado Como son muñecas y eso Nada más no tienen ropa Pero ustedes no se preocupen por eso Porque hoy vamos a hacerle ropa a estas muñecas A las que no alcancé a vestir con la ropita que tengo que vamos a lavar ahorita Y bueno, eso es lo que quería dejar claro Que el resto de mis juguetes ya están lavados Estos fueron los únicos que no alcancé a lavar el año pasado Y que vamos a hacerlo ahorita con ustedes Bueno, empezaré a lavar los trastecitos Bueno, voy a echarle agua a todos juntos Para que vayan soltando su suciedad Como pueden ver Hay no que otro sucio O sea, bastante de ellos están sucios La verdad Bueno, normal Voy a estar lavando estos juguetes con rinzo Todos estos juguetes yo quiero que mis hijos lo conozcan Así que hay que lavarlos bien Que estén aseaditos Y no hay que tirarlos en el abandono Porque los juguetes son bastante bonitos Crystal Unos 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 Y boom, tenemos la primer canasta lavada. Los puse en cámara rápida, porque si no, ya sabía que se iban a aburrir. Miren, aquí tengo esto, está sucio, aquí estaban los trastecitos, eso, miren qué as... ¡Ay! ¡Mamá! ¡Hay una cuca! ¡Ay! ¡Vení a matarla! Vamos a ir a limpiar eso. Miren cómo está de sucio, está muy asqueroso. Y aquí es donde estaban todos esos juguetes, y por eso necesitan ser lavados. Sí es sucio, pero lo voy a limpiar con una toallita. Bueno, vamos a ver qué tanto le podemos quitar. Lo tiene bastante penetrado, pero siento que podemos hacer algo. Bueno, sí logramos limpiarlo bastante. No le voy a poner ropa porque siento que está muy limpio y se puede quedar solo así. Ok, pondré esto nada más para que sepa... Todo el agua porque los juguetes están enojados, obviamente. Hice este traco que era mío, entonces lo voy a dejar ahí y ya cuando hayan escurrido, lo voy a sacar. Pondré este tracos aquí para que no chorree para los lados. Y bueno, vamos a seguir lavando el resto. Hay cosas que no alcanza a limpiar el paiste, entonces toca meterle algo más finito como es un insopo. Y aún así está complicado, vean. ¡Ay, qué asco! Uy, por fin terminamos con estos... Uy, la cantidad de agua que soltó esto. ¡Wow! Esto me lo traje así. Esto lo voy a meter en un espacio por acá. Perfecto, dejemos que eso escurra y ahorita vamos por las barbies. Le voy a lavar la ropa a mi mamá. Le voy a lavar ahorita la ropa a las muñecas. Ya le hablé a mi tía, a mi tía costura. Y ya le hablé a ver si me puede hacer unos vestidos para mis muñecas. A las que no les tenga trajes de ropa o así. Así que vamos a ir más tarde donde ella a hacer esto. Bueno, aquí está la ropita que vamos a lavar. Vamos a ver qué tenemos acá. Vean, tenemos... Hay ropa que sí está limpia. Como que no sé si lavarla toda porque es muchísima. Pero hay ropa que sí está muy sucia, por ejemplo. Miren esta. Se ve bastante sucia. Esperen, hay peor de... Espérenme. Es que, por ejemplo, este pantaloncito y todo. Me urge mucho lavar la ropa porque es con lo que vamos a vestir. Todas estas muñecas desnudas. Así que voy a lavar la ropa rapidito. No sé cómo la voy a hacer. Pero yo creo que sí es conveniente lavarla toda. Porque toda está sucia. Que yo sepa, nunca la he lavado. La metí en agua, pero nunca la he lavado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ay, voy a sacar un poco nada más porque... Se me va a complicar mucho lavarla con todas las cosas así. Todos estos pantaloncitos son de brax. Apago eso porque seguramente ni me escuchan. Sí, bastante de ellos sí necesitan lavado. Yo creo que esto está más limpio. Esto es aparte. Déjenme ver. Ay, no, 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 no. Miren eso. No, no, no. Bueno, así que por ahorita vamos a lavar esto y sí. Bueno, chicos. Les voy a mostrar rapidito, haciendo cámara rápida, cómo es que yo lavo las prendas de mis muñecas Barbies. Esta estaba bien negrita, bien fea. Bueno, esto es lo que hago. Vamos a lavar esta que está bastante sucia. Bueno, esta yo la lavo así. Le echas agua. No sé qué tan recomendado es lavar esta ropa con el cepillo porque la puedes lastimar mucho. Estoy lavando con este jabón. Tú puedes lavar con rinzo. Este ocupo yo. Si tu pila tiene como piedrita, aquí es mejor todavía porque la puedes restregar así en la piedra. Vienes y lo cepillas bastante bien. Este cepillo te va a ayudar muchísimo a sacar toda la suciedad que tenga esta prenda. Ok. Miren, por ejemplo, ahorita le rompí acá que no hay de otra porque tengo que sacar la suciedad a esta prenda. La agua está saliendo un poquito ahí sucia. Entonces, si tú quieres, te doy un consejo también. Le puedes dejar el jabón y luego de esa la metes en cloro. Bastante de esta ropita yo la estoy metiendo en cloro acá. Aquí tengo esta, tengo esta para que blanquee un poquito y después la voy a tender. Bueno, ya lavé un poco. Aquí está toda. Estoy esperando que le salga eso, lo sucio. Literalmente hay ropa que sí no se puede salvar. Como esta tiene esto que se llama cuculiste, así le digo yo. Y no pude salvarla. Pero bueno, ahí está. Hice lo que pude y voy a esperar unos 10 minutos y vuelvo para atenderla o ponerla ahí solo para acá. Y bueno, vamos con el resto de la ropa que está acá. Y ya solo me falta esta bolsita. Que esta tiene los vestiditos estos que también van a ser lavados. Son vestiditos de princesa. ¡Ay, qué cool! Estos vestiditos son de las películas de esta de las Barbies. No los estoy viendo. Por ejemplo, este. Ay, no sé de qué película es. ¿De qué película es? Ay, no me acuerdo. Pero sí, son de ellas. ¡Ay, qué cool! Ah, miren. Este es de la plebeya y la princesa, no sé qué. Esta sí la tengo en la muñeca ahí. Es más, aquí está. La voy a lavar ahorita. Por aquí estaba esa muñeca. Yo la vi cuando la agarré. Dije, está bien feita ya. Horrible, no. Prensé, por acá estaba. Por acá estaba. Bueno, la muñeca se desapareció. Se las muestro, si la encuentro. Pero la cosa es que esos vestidos son de aceite. Yo creo que la colección entera de esas muñecas. Me parecen súper lindas. Bueno, vamos a lavar todo esto. Vuelvo con ustedes para no aburrirlos. ¡Ay, boloso! Aburrirlos con lo mismo. Perfecto, he terminado con la ropa. Y ahorita le voy a botar toda esa agua. Y le voy a echar agua limpia para ir a atenderla. Se fue el sol. Así que voy a poner a secar la ropa aquí en el cuarto para que la seque el área acondicionada durante la noche. Bueno, chicos, terminamos con la ropa. ¡Ay, se lo iba a mostrarles! Bueno, ya está entrando la noche, como pueden ver. Y todavía tenemos que lavar todas estas muñecas y peinarlas y eso. Así que me las voy a llevar para adentro y las voy a hacer adentro en el lavamanos de la cocina. Bueno, esto yo sé que está súper oscuro, pero esto lo voy a tirar. Son ropita de Barbie que ya no sirve. Por ejemplo, esto tiene demasiada suciedad, no sirve. Y esto está roto. Adiós. Bueno, ahí está toda la ropa secando. Uy, se miraba más cuando lo lave. Bueno, ya estoy aquí en la cocina para lavar, pero primero vamos a peinar las muñecas porque tenemos que peinarlas antes de lavarlas por el pelo y eso. Porque después, cuando el pelo y la muñeca ya están mojados, cuesta muchísimo peinarlo. Miren, esta es la muñeca que estábamos buscando hoy. Está bien feita ya. Es fea. No está bonita. Uy, yo tenía la otra. La compañera de ella la tenía. Tenía dos de ellas. ¿Dónde está? Miren. Vamos a peinarlas y vamos a laparlas. Estas son todas las barbeas que tenemos que lavar. Son un montón. Miren qué feita está esta. Bien maltratada. No. Acaba de ocurrir una tragedia. La muñeca quedó sin cabeza porque le estaba desenredando el pelo. Y son muñecas que ya están muy viejas. No soportó. Mi muñeca. Y era una de las bonitas. Miren, linda. Miren, a esta muñeca se le está cayendo el pelo, pero por cantidad. Miren, si la sigo peinando, se me queda pelona. Vean todo lo que le quité el pelo con peinarla cuatro veces. O sea, cuatro veces le pasé el peine. No, qué triste. No. ¡Gracias! Bueno, ya terminé de peinar todas estas muñecas ¡Uy no! Estaba bien difícil Y aquellas también, obvio Ahorita voy a peinar las grandes estas Que es la Bratz esta, la Barbie esta Y esta otra Barbie, creo que es Barbie No sé qué será, pero creo que sí es Barbie ¡Uy no! Ustedes no saben cuánto yo he traído con el pelo de esta Debo media hora o 40 minutos probando a peinarlo Y no puedo, o sea, no estoy desenredado ni la mitad No puedo, me rindo Bueno, ahorita sí voy a bañar las muñecas Vean, aquí están todas Voy a preparar la agua hirviendo Porque es lo que le va a restaurar el pelo Bueno, estoy aquí hirviendo el agua Esto es muy importante Vean, tenemos el rinzo El rinzo deja el pelo muy suave Y tenemos esto que es suavitel Que también lo va a dejar suave Entonces es que vamos a usar esto Ya es de noche, llevo todo el día haciendo esto Porque vale la pena, o sea Son las muñecas de mi infancia Y yo siento que es algo que hace recordarme toda la vida De a yo cuando era pequeña Bueno, yo les voy a enseñar Cómo es que lo hago las muñecas Yo en varias ocasiones ya les he enseñado Pero por si no sabían Les voy a enseñar ahorita Este es la muñeca que vamos a estar lavando Y bueno, vamos a lavarle el pelo Y la carita que la tiene bastante sucia Bueno, lo voy a hacer ahorita en cámaras Para que ustedes vean Voy a usar de este rinzo Vamos a mojarle toda la carita Con un cepillo de dientes Voy a agarrar y le voy a pasar el cepillo de dientes Por toda la cara Hasta quitarle toda mancha Si no se le quita las manchas Vamos a tener que usar pasta de dientes A veces las manchas son tan fuertes que no se le quita Agarramos la pasta de dientes y la echamos en la cara Perfecto Después de haber limpiado la cara Que no se le quitó muy bien No le salió bien la manchadura de la cara Vamos a lavarle el pelo El pelo es muy, muy importante Así que vamos a enjabonar bien Si tienen un condicionador Yo en estos momentos no tengo condicionador Y ahora lo que vamos a hacer Es vamos a traer el agua caliente Cuidadosamente Y vamos a meterle el pelo en agua caliente Así Muy buenos días Las muñecas ya se están secando O sea, el cabello apenas está amaneciendo En lo que eso se seca Estas son las muñecas que me faltaría por lavar Así que después de lavar estas muñecas Vamos a cambiar las otras Lavando estas muñecas me di cuenta Que realmente no es que estaban sucias No que ya el color de ellas es así Las suciedades se les quedó penetradas Porque yo me acordaba Que las había lavado el año pasado Y por alguna razón estaban sucias Pero no eran sucias La suciedad se les penetró Bueno, lo que vamos a hacer ahorita Es vamos a plancharle el pelo A estas muñecas Para que el pelo les quede espectacular Vamos a echarle aceite al pelo Para que no se le vaya a quemar Vamos a ver Ok, hay muñecas Que no se le puede planchar el pelo Porque vea, se le quema El pelo Así que hay que ver la muñeca Que se lo plancha uno No se le puede planchar el pelo No se le puede planchar el pelo Bueno, ya ahora que le planchamos el pelo Vamos a vestirla Estas son todas las muñecas Que tengo desnudas Y tuve que sacar la ropa Para acá afuera Porque no se había secado Ahí siempre Ahorita ya tiene una sugerita De estar aquí afuera Y vamos a vestirlas Vean, esta muñeca Se ve así Veanle el pelo Ahorita se lo voy a planchar Y va a quedar espectacular Mi primo me está ayudando A ponerle la ropita Porque yo estoy planchando El pelo Y para hundar un poco Bueno, he pedido ayuda A mi mami también Así que Vamos a estar cambiando Las muñecas Y todo a la vez Ya casi terminamos Vistiendo estas muñecas Terminamos con las muñecas Y nos alcanzó Toda la ropa Y todavía nos sobró Bueno chicos Ya tenemos Todas las muñecas Limpiecitas por acá Ay, esta no tiene ropa Se la perdí Esta se me olvidó la camisa Pero vean El resto de las muñecas Están bastante bonitas ya Y para que ustedes me crean Acá está el resto De mis juguetes Que están limpios ya Vean Todos estos juguetes Ya los tengo limpios Ya los había lavado yo antes Y estas muñecas Ya las hacié Que no les mostré en el video Esta muñeca ya tiene El pelo desenredado No se lo he lavado Por una razón Porque lo voy a ocupar Para la ASMR Por si no sabían Por si no sabían Yo hago ASMR Y cuando vi la muñeca Dije Para la ASMR El punto es que todos estos juguetes Ya están limpios Estas son manchas que tienen Que ya no se les quita Pero ya todos están limpios Esto ya Esto incluso lo subí Un video lavándolo En YouTube En este mismo canal En un short Lo subí lavándolo Se los estoy mostrando Por si ustedes no me creen Toda esta carroza Ya está limpia Esta la lavé En un TikTok Hace como dos años Y todo esto ya está limpio Así que Terminamos con este video Ya no pudimos ir A costurarles ropita A las muñecas Porque si encontramos Toda la ropa suficiente Pero me quedé Con las ganas de eso Tenemos que hacer algo De costuras definitivamente Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este video No se olviden De darle like Suscribirse a mi canal Para más contenido Similar de Barbies De bebés reborn Y no se olviden Que cuando regresemos A los Estados Unidos Vamos a estar sorteando Un bebé reborn Así que asegúrate De estar suscrito Al canal Que claramente No se me ha olvidado Pero como no estoy En Estados Unidos No puedo hacer el sorteo Pero cuando llegue Se los hago Nos vemos Chicos Nos vemos A la próxima Los amo